son únicas. Las distancias que nos toca recorrer en la obra misionera en la región norte son inmensas. Solo, le decía a los hermanos, que solo el departamento del Amazonas, que la capital es Manao, es más grande en extensión que Colombia. Y usted camina tres horas en avión, vuela por encima del estado de Amazonas, departamento, y no ha salido del Amazonas. Tres horas en avión. Entonces, imagínense que nos toca atender la frontera con Perú, Bolivia, Venezuela, la triple frontera, Perú, Brasil, Colombia. Y ahorita nos toca, había un pastor, está en la Guayana inglesa, tenemos allá unos contactos en la Guayana inglesa, también hace frontera con la Guayana inglesa, Brasil. Pero todas esas fronteras, hermanos, están a mil quinientos kilómetros, dos mil kilómetros. En avión, que es lo más rápido, es una hora y cuarenta y cinco, dos horas en avión. Y ni siempre usted tiene el dinero para viajar en avión. Tiene que pagar el precio de irse en barco. Y en barco es ocho días. Ahí usted durmiendo en una hamaca, bañándose, comiendo un poquito de comida y para adelante. Y cuando usted llega allá, llegando y llega al barco, que son los pueblos más grandes. Pero ahí para adelante usted tiene que subirse en una canoita pequeña y tiene que subir río arriba. Y todo eso, hermanos, se paga el precio porque hay almas para que sean salvas. Bendito es el nombre del Señor. Así que rogamos sus oraciones. Escuchaba aquí al hermano decir, bueno, tenemos ahí unos lugares para abrir. Bueno, allá tenemos treinta y dos lugares pidiendo un hombre. ¿Quién irá? No tenemos ni los hombres ni los recursos. Allá estamos trabajando donde hay hombres que se reciben trescientos mil pesitos. Y así están predicando. Así están anunciando el Evangelio. Porque no hay recursos. Estamos en la época en Brasil cuando Colombia comenzó. Cuando muchos hombres se iban por la fe y no se les daba nada. Y esos abrieron las trochas. Y hoy día la iglesia en Colombia está bonita. Pero se le debe mucho primeramente a Dios y aquellos hombres que se fueron. Que se atrevieron a ir a decir, yo sé que Dios me sustentará. Yo sé que Dios me ayudará. Yo sé que Dios, Él es el que me llamó. Él me sustentará. Así estamos en Brasil, hermano. Así que le rogamos sus oraciones. Uno llora de tristeza, de alegría, de impotencia. Hay personas que lo llaman a uno llorando. Pastor, estoy aquí en un municipio, me reúno con cinco personas. Hay cuatro, hay ocho bautizados. No está la doctrina verdadera aquí. La doctrina del nombre. Necesitamos, hermano, que envíe a alguien. Y uno dice, Señor, ¿y cómo y cuándo? Y una vez, ya muy angustiado, yo le dije, no, no voy a atender más llamadas. Esas llamadas me rompen el corazón. Termino con una angustia muy grande. Pero cuando uno a veces piensa así, también escucha la voz de Dios. Y sentí como a Dios hablándome, diciéndome, la obra no es tuya. Hay algo que yo dejé escrito. Rogad al Señor de la Mies que envíe obreros a su miel.